2016 Ha vivido tal vez lo que ningún equipo quisiera vivir Ustedes son fedatarios de eso, lo conocen tanto o mejor que nosotros Igual en las estructuras deportivas como en cualquier empresa La estabilidad es fundamental, lamentablemente el fútbol por lo dinámico Por aquello que es América del Cali Que esto es religión más pasión Pues hace empresa de colaboradores a nivel de cuerpo técnico A nivel de jugadores, inclusive a nivel de directivos Estamos hablando ahora con el profesor Torres Se convierte en la octava persona en dirigir en estos años a la América del Cali Siete técnicos en el cargo Y un técnico que estuvo un día asistiendo Por la división del profesor aquí presente, JJ Que fue el profesor Suárez Sobre decir que las juntas directivas de América Intentaron siempre todo En cada momento de acuerdo a lo que era Su situación financiera, jurídica, económica Y a veces estuvimos cerca Siempre con una buena reclasificación O primero se reclasificación Siempre en las finales Y muy cerca en algunas finales Pero por alguna razón Que solamente el creador conoce Ha sido esto esquivo durante todos estos años La Junta de Dirección de la América En la seriedad que Que le caracteriza y corresponde Y ante la dimisión del profesor Alberto Suárez Otra persona con la cual estamos también agradecidas Por el trabajo que propuso en América Después de haber socializado nombres Que puntualmente cada uno de los miembros directivos De la Junta Arrojan Haber hecho un análisis Como siempre serio Progenorizado Y que hoy nos puede responder A unas líneas de unas coordenadas diferentes Desde el punto de vista económico Y desde el punto de vista social Debo ser hoy mismo cero Yo soy seleccionado como el técnico de la América Después de una amplia carpeta de técnicos Que tenían a una directiva para decidir El nombre mío fue escogido Y como tal hay una responsabilidad muy grande Muy inmensa De parte de nuestro cuerpo técnico Para transmitir todo lo que tenemos Todo lo que sabemos Que los profesionales Al grupo A una directiva A todos los que necesiten Indagar y saber de lo que hacemos Es un reto grande Es un reto difícil Y como lo he manifestado En muchas circunstancias En muchas circunstancias En algunos de ustedes Hernán Torres no es el salvador Yo no soy el salvador Yo tengo que estar acompañado De un grupo humano Unido por el objetivo Por la causa Un grupo humano Que luche y pelee Por ese objetivo Una unión Una familia Que le integramos Cuerpo técnico Grupo jugadores Cuerpo directivo Afición Y los periodistas Si estamos unidos A ese objetivo Va a ser más fácil Si estamos divididos Va a ser muy complejo Como tal Venimos a trabajar A aportar lo que tenemos nosotros A un grupo humano A un grupo dirigencial A ustedes los periodistas Hay una hinchada que está esperando Ansiosamente ese paso Y que no vamos a dar ninguna fuerza Por conseguirlo Vengo Desde ya Comprometido Con la causa Y con el objetivo De poderlo lograr Y poderlo conseguir Tengo ocho meses Vamos a trabajar muy duro Vamos a trabajar muy duro Para conseguirlo No tengo nada más que decir Estoy a su disposición Si Bueno Con toda la expectativa La verdad Como dice el presidente Nací aquí en esta institución Desde los siete años En divisiones menores Haciendo un proceso Durante diez años Posteriormente Tuve la bendición También de estar En el 1997 Con el profesor Luis Augusto El Chiqui García Y poder disfrutar De ese título Conociendo toda esta historia Y todo este legado Que ha tenido este club Pues lo único Que resta es Hoy darle gracias Primero que todo A Dios Posteriormente Al profesor Hernán Torres Que confió En mis capacidades Para Respaldar este trabajo Y como lo dice él Este es un trabajo Mancomunado Un trabajo de todos Un trabajo de unión Y en la medida Que eso se consiga El objetivo Va a ser un hecho Entonces De nuestra parte Todo el amor Toda la disposición Todo el trabajo Todo lo que Ante nosotros Concierne va a estar Y esperemos De que con la ayuda De Dios Todo se cumpla Un saludo para todos Como dicen Estamos buscando acá La sinergia Para lograr el objetivo Con mucha unión Y con mucha fe Mucha ambitad Y mucho sacrificio Bueno Cinco años llevan Cinco años llevamos De no ascender Yo vengo a recordar Todo ese legado Que hay De excelentes técnicos Que han pasado Porque Yo pienso que han pasado De excelentes profesiones Sin ninguna duda Lastimosamente No se han conseguido Por las situaciones Del fútbol O la pizca De suerte Que se necesitan En momentos cruciales No se han conseguido Pero yo vengo A recordar Todo el trabajo Y han hecho ese proceso Ojalá Dios quiera Y yo lo pueda conseguir ¿Qué traigo de nuevo? Mi trabajo El estilo que tenemos Para trabajar La ilusión De que el equipo Nuestro grupo de jugadores Asimile Nuestros conceptos Que tenemos Para poder remitir Y podamos Identificarlo rápidamente Y así poder Adaltar Nuestro conocimiento Al grupo Y podamos comenzar A producir Porque el América No espera El América Hay que producir Ya o ya Y nos falta tiempo Porque hay que tratar De buscar La medida Para poder Que ese tiempo No sea la causa O la dificultad Para conseguir Lo que pretendemos